Buenas tardes a todos. Aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? Maribel. Muy bien. Villanueva. Es para Estefanía, mucha compañera de trabajo. A ver, cuéntanos qué te duele. Me duele toda la pierna izquierda. ¿La izquierda? Sí. ¿Desde dónde empieza? Desde la cintura hasta el pie. Por detrás, ¿verdad? Por detrás, por detrás. Todo por detrás. Ella lleva la diplomatía S1, muy típica, se intentó fisioterapia, no funcionó, ¿verdad? Hay una pequeña hernia, hay unas pequeñas que pueden dar muchos problemas y es lo que le está cumpliendo la raíz. Le vamos a operar. ¿Dale? Muy bien. Y después veremos a Sevillana. Sí. ¿A ver si va buena? Ya, por verdad. Tienen que haberla deje conmigo. Sevillana. ¿Ahora no puedes bailar? Ahora no. Camina un poquito. A ver. ¿La caminar te duele? Sí, me duele la parte de atrás. ¿De noche puedes dormir? Nada. No puedo dormir nada. Bueno, tengo unos carillos. Mañana hasta la noche voy a dormir ya. ¿Verdad? Sí, eso sí. Un puñito. Bueno, presta. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos hasta mañana. Vamos a ver, Sevillana. ¡Oh!